Con motivo del tercer centenario del nacimiento de Carlos III, el Área de Cultura y Patrimonio ha organizado la exposición La Alcalá de la Ilustración, 1716-2016. Hemos querido sumarnos a este centenario desde esta ciudad porque el siglo XVIII fue un siglo de progreso y un siglo muy importante para nuestro municipio. La muestra ofrece una visión general de lo que supuso este reinado de Carlos III en Alcalá la Real a nivel socioeconómico, cultural o urbano. El rey Carlos III tuvo que ver mucho en todo este progreso y queríamos con esta pequeña y sencilla muestra recoger precisamente eso, lo que significó el reinado de Carlos III y la ilustración en general en la ciudad de Alcalá la Real. La exposición puede visitarse en el convento de Capuchinos hasta el próximo 10 de julio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!